Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo? Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo Para darte de nuevo Para darte un abrazo Y no hay nada Y no hay nada Para estar a su lado Para estar a su lado Para estar a su lado ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo? ¿Dónde vuelvo? Descansa No llores por mí Es tan bello aquí ¿Dónde vuelvo? ¿Dónde vuelvo? Quiero que te hagas Que te vayas Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Ok, mija Cuídense La quiero mucho Sí Gracias, mija Por todo El labio, everybody Gracias, mija Gracias, mija Cristina Vamos a 답 affairs Gracias, am Mija Gracias, mija Gracias, mija